Buen día, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Arrancamos el lunes. Y bueno, como yo decía, ¿habéis muchas veces que cuando vos cocinás no tenés muchos ingredientes? Es verdad. Decís, ¿y qué hago? Tenemos solo esto. Hoy vamos a hacer un estofado con lo que hay. Bien, me gusta. Entonces, y también vamos a enseñar qué pasa si tampoco hay esto. Vamos a hacer, mirá, con tres, cuatro ingredientes nada más. Un estofado con cuatro ingredientes. Tenemos puerro, cebolla, que esto inclusive si no tenés puerro con solo cebolla también sirve. Tomate y carne picada, que si no tenés también puedes reemplazar. Bien, perfecto. Mirá, se puede reemplazar todo. Bueno, vamos a arrancar. Ahora yo voy a picar la cebollita, ¿sí? Idealmente siempre que estén todos con el mismo tamaño cuando comemos. Entonces, si de la carne tenés un pedazo más grande, ¿sí? Claro. Haces un estofado con un pedazo de carne más grande, todo más grande, ¿está bien? Así se empareja también la cocción. Ahí está. Entonces, acá como lo tengo bien picadito, entonces vamos a usar también cebolla picadita. Tema muy importante con la carne picada que siempre al cargar amor no se recomienda darle a chicos menores de seis años. Eso muy importante, ¿sí? Y después, sí es un corte que sí o sí tiene que estar cocido. Se cocina. O sea, también, ¿viste? Hay muchos mitos que dicen que no se va a cocinar, nunca se va a cocinar. Si en algún momento vos sabés que la carne se cocina, chicos. Claro, es verdad. Así que hay que cocinarlo muy bien. Eso es importante. Eso para cualquier edad hay que cocinarlo muy bien, la carne picada. Ahí está. Mirá. Bueno, ahí me dijeron que vieron esto y quieren que lo muestre. Voy a mostrar. A ver, mirá. Vos cuando querés picar cebolla primero, haces así. ¿Viste? Bien. Nosotros sabemos. La argentina sabe muy bien hacer. Sí. Pará. Y quiero ver cómo la cortaste. La cortaste al medio. Sí, la al medio. Perfecto. Queda impecable. Idealmente que te quede la raíz acá, el nudo, para que sea más fácil, digamos, que no se te desarme. No, porque eso une todo. Tuki, acá, así. Así es montoncito, se llama esto. Montoncito, se llama. ¿Viste que es emoji el montoncito? Claro, montoncito. Está bueno ese montoncito. Ahí está. Entonces, yo me acuerdo que cuando fui a Francia, mirá, ¿ves? Entonces, el montoncito va apretando. Y no llegás hasta abajo de todo. No. Vos vas cortando hasta el nudito. ¿Está bien? Así como capas. Te hace, claro. Vas cortando capas. ¿Vos sabés qué? Esto es tan argentino. Me acuerdo una vez. Yo, recién llegado a Francia, tenía que ir a una clase primero de francés básico intensivo durante dos semanas, ¿no? Entonces, yo aparecía en el medio de la clase y le empecé. La maestra es italiana. Le empecé a hablar en un francés con acento español y empecé a hacer así. Entonces, dijo, ¿vos de dónde venís? Porque estoy totalmente descolocada. Se me mezcla todo. La china que viene a te hace así. Una china, capas de un francés, a castellanizado haciendo montoncitos. Le tirlas que la matriz. Totalmente destilada. Bueno, entonces, una vez que está así, vamos a cortar acá, ¿ves? Sí. Entonces, vas cortando. Mirá, esta ya la corté. Entonces, ya ahí va a ser mucho más fácil picar. ¿Ves? Mirá. Mirá cómo te sale. Bien chiquitito. Ah, perfecto. Claro. Y después, obviamente, te llega la punta, que te queda una parte que no. Ahí sí, tenés que picar un poquitito. ¿Listo? Ahí está. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Acá tengo otra. Correcto. Ahí está. Mirá. Entonces, vas así. Montoncito por capas y ahora de este lado. Y listo. Y así tenés cebolla picada. La cebolla picada yo recomiendo que ya que están piquen un montón. Piquen un montón y ya lo tienen congelado. Entonces, siempre tiene. Claro. Se parás en bolsitas y la frizás ya porcelada. Y directamente lo sacás de freezer, directamente del freezer a cocinar. ¿Está bien? Bueno, listo. Esto ya está agarrando humo, ¿eh? Entonces, esto ya está agarrando humo. Común, común, porque hoy está... Bueno, vamos. Está el señor Busquiazo. Que me mira, me mira. Ya me está mirando a ver qué aceite le pongo. Le tengo miedo al maestro. Ahí está. Aunque mirá, aunque mirá que tiene mucha... Mucho fan tiene, ¿eh? Sí. No le quiero complicar nada, pero... Las Busquiazitas. Las Busquiazitas están... Hay fan club de Busquiazo, chicos, acá, ¿eh? Bueno, ahí va. Entonces... La saqué un poquito porque estaba... Gracias. Bien calentito el aceite. Vamos a... Mirá. Le voy a dar las cebollitas. Mientras... Esto va a tardar un tiempito. Ahí está. Mirá. Vamos a poner todo adentro. No se desperdicia nada. Bien. Y le vamos a ahora ir cortando los puerros, ¿eh? Los puerros, yo lo que hago es lo corto así directamente. Los separo ya en cuatro y ya lo corto. Entonces se pica mucho más rápido, ¿eh? De hecho, se puede hacer varias juntas. Pero bueno, ahí está. Entonces ya lo picas. El puerro hay que también cocinar un tiempito, ¿eh? Porque si no, te queda como medio dureri. Claro. Ahí está. ¿Ves? Mirá, voy a hacer de nuevo. Esto entero, esto está abierto para que se limpie más. Para lavarlo, claro. Porque muchas veces, ¿cómo lavamos un puerro? Así se lava. Entonces, aprovecho. ¿Ves? Hago un tajo acá, giro y hago otro tajo acá. Entonces ya está listo para cortar. Lo mismo acá, ¿ves? Aprovecho el nodo que queda enganchado todo. Así. Yo cuando queda así y el puerro largo, ¿sabés para qué lo uso? No sé, me da miedo. No, lo uso cuando estoy a dieta y tengo malos pensamientos. Me doy con el puerro, ¿entendés? Me flagelo. Digo, estoy a dieta. Helado, helado, helado. No, no, no. Está, está. Si luna de la mañana estamos hablando del olorcito a... Ya me está dando miedo. Sí, el puerro entero, largo. Me está dando miedo. También me doy con la del verdeo, pero duele menos. Ahí está. Bueno, entonces... Prefiero con la del puerro. Ahí está. No, no corra, no corra. No, es que está doradita, doradita. Está doradita. Ahí está. Entonces, ahora, creo, vamos. Puerro. Ahí arriba. Estamos un momento de que, ¿viste? Cuando decís, ¿sabés qué hago? Y yo digo... Le agarro a mí de lo que digo, todavía no me conoces. Nunca te voy a complicar con un comentario de eso. Pero, de verdad, nos vamos conociendo. Lo que pasa es que arrancamos hoy muy arriba. Sí, hoy arrancamos arriba. Bueno, entonces, esto, bien doradito. Igual no se preocupen porque ahora va a entrar carne. Entonces, va a estar cocinándose un tiempito. Hay gente que le gusta. Primero dorar la carne, después agregar la cebolla. A mí me gustaba hacer así, pero, bueno, yo sé que le gusta a otros. Primero cebolla y después la carne. Entonces, yo acá en costadito, ¿viste? Está bastante seco y le va a poner un poquitito más de aceite. Y acá voy a poner la carne. A mí me gusta que se dore un poco la carne. Si vos no... O sea, estamos muy a fin de mes. O sea, comienzo de mes, pero fin de mes. ¿Me entiendes lo que le digo, no? Sí. Entonces, como cuando no se acreditó todavía, vos la carne podés usar inclusive mucho menos, un poquito. Y el resto reemplazás por zanahoria, papa o lentejas. Bien. Se puede hacer completamente esto con lentejas. Solo también se puede hacer. Puede ser vegetariano. Puede ser vegetariano. Sí, 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 totalmente. O con pollo o con algún otro corte, ¿viste? Más en colomio. Igual la carne picada, bueno, digamos que dentro de la carne, puede ser especial, puede ser común, la verdad es que eso te va. Entonces, la idea es que vos sepas que esto, esta misma receta, se puede reemplazar por todos estos ingredientes, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a dorar bien la carne. Tiene mucho más verdura que la carne. Eso también hace que rinde más. Y aparte es un muy, muy buen momento para aprovechar y empezar a comer más verdura, chicos. Bien. Bueno, entonces, mientras esto se va, tomatitos, ¿eh? Tomatitos que alguno lo podés ya tener en salsa. A veces pasa que yo aprovecho cuando están en ofertas y ya compro y le hago salsa y lo congelo. O la otra es que, bueno, compras directamente las salsas, ¿eh? Ya vienen... En botellas. En botellas. Eso yo lo repito y lo vuelvo a repetir siempre. Pero es importante leer las etiquetas porque algunas tienen sal, ¿eh? Entonces, si vos ves que ya tiene sal, ¿qué tenés que hacer? Agregar menos sal cuando vos cocinas. Ahora, con tan pocos ingredientes, ¿cómo podemos hacer que sea rico con especias? Este es el momento en el que hay que aprovecharnos de las especias, ¿eh? ¿Qué especia va muy bien con la carne? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, sal, pimienta, siempre. Por ejemplo, comino. Comino va muy bien, ¿eh? Un poquitito de cominito. Bien. Va muy bien. Después, cúlcuma va muy bien también, ¿eh? Un poquitito de cúlcuma. Esto está como opcional. Tenés también pimentón, que nunca falla. Tenés también oréganos o hierbas, ¿eh? Un poquito acá. Después, si querés un poquito de ají picante, como para darle un poquitito de picor. Si no, no pasa nada. Y yo también le pongo un poquito de ajo. Ajo lo agrego ahora, ¿eh? Para que no se me queme antes. Un poquito de ajo y queda muy bien esto, ¿eh? Entonces, especias aprovechen y pongan. Y también lo que puede quedar muy bien, un poquito de canela. Mirá. Bien. Un poquitito. Ahí va, ahí va. Esto, ¿sí? El fondito, lo que podés hacer es levantar con un poquito de vino, ¿eh? Un vinito que te quedó. Ahí está. Un poquito de vino blanco. Un poquito de vino blanco. Un poquitito nomás. Ahí está. Para levantar el fondito. Si no tenés con caldo cariente, también puede funcionar muy bien. Y ahora vamos a agregar tomate. Yo siempre combino un poquito de tomate fresco con un poquito de tomate que viene ya en latas o, digamos, en botellitas. Porque la verdad es que eso le va a dar como un diferencial. Pero vos, si tenés solamente los frascos de tomate, puede ir muy bien también. Le agregamos todos acá. Acá, acá adentro, ¿eh? Y le vamos a poner un poquitito de caldo. Y listo, ¿eh? Le vamos a poner también, si querés, esto es un poquito más chetón, este, le voy a mostrar. Porque a veces nos dicen. Es, mirá, hierbas aromáticas. Ya muy bien. Romero, tomillo. Y lo que voy a hacer, la voy a atar. Ah, mirá. Mirá, la voy a atar. Acá, atadito. Y lo que voy a hacer también, mirá, es ponerlo, porque viste que a veces se pierde. Bueno, igual esto se encuentra. Entonces vos lo tirás adentro y lo atás acá. Y lo encontrás. Claro. No se pierde, ¿eh? El horizonte. Por ahora no se te queme el piolín, ¿no? Ahí está. Chequeate el fuego, lo raya. Claro, sí, 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 sí. No se te vaya. Decís, che, qué olor. Ahí está. Listo. Entonces esto queda acá. Y le vamos a poner un poquitito de caldo. Bien. Ahí va. Mirá, esto vamos a correr un poquitito. Por ahora. Ahí va. Mirá. Yo vengo acá. ¿Me ven? Un poquito de caldo. Hasta que se cubra. Y esto tiene que cocinar más o menos una media horita, una hora, ¿sí? Dependiendo del trozo. O sea, sí o sí la carne picada tiene que estar cocida. Si lo haces con lentejas o con verduras, en 20, 30 minutos ya estamos bien. ¿Se entendió esto, chicos? Le voy a poner un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y ahora vamos a hacer la polenta. Bien. Esto, ¿eh? Te digo, rendidor. Esto comes... Esto. Todo el barrio, más o menos, ¿eh? Te digo, mirá. La pinta. Muy poquito se le pone, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos ahora a nuestra polenta. Gracias, Nico. Ahí está. Polenta. La polenta, la regla de polenta siempre vasos. Vasos medidores, ¿sí? Parecidos. ¿Qué vamos a usar nosotros? Vamos a hacer cinco en uno. O sea, cinco partes de líquido y uno de polenta. Parece mucho, porque este que recomienda tres a uno. Te aseguro que el cremoso cremoso, cinco en uno, es lo que mejor queda, ¿eh? Inclusive hasta seis podría llegar a quedar. Entonces, mirá. Como esto es un vasito chiquitito y somos un montón, voy a hacer diez. Entonces, diez de estos y dos vasitos de estos. Diez de líquido y dos de polenta. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, entonces, vamos a ir con leche. Uno, dos. Sí. Tres. Cuatro. Ahí está. Ahí está. Cuatro de leche. Si quieres le puedes poner un poquito de crema, pero como estamos en el fin de mes. Entonces, ahí va cuatro. Vamos. Cinco. Mirá directamente, ¿eh? Seis. Sí. Siete. Ocho. Nueve. Y por último, diez. Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí. Esto le ponemos en forma de lluvia. Ahí está. Ah, ahí está. Gracias, Nico. Ahí está. Vamos, en forma de lluvia. ¿Te animás? Sí, claro. Vamos. Ahí está. Muy bien. Sí, sí. ¿Todo? Sí, sí. Todo, todo, todo. Sí, sí. Bueno, no sé. La lluvia no fue como granizo torrencial. También puede ser. No pasa nada porque adentro se puede mezclar bien. Bien. La segunda te falta. La segunda te falta. Sí, sí, sí. Yo ya voy mezclando para que no se me pegue en el fondo. Bien. Ahí está. Vamos. Hay más afuera que adentro. Sí, así es. Acuérdate que estamos fin de mes. Pero la junto ahora, ¿eh? Sí, lo de todo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, cinco a uno. Si hasta seis, esto queda bien líquido. O sea, como cremoso. Bien. Líquida, seis. Seis a uno. Ok. Y si no, te va a quedar bastante como polenta, polenta, que también puede ir. Parece ahora como medio de desesperación. Si se carina, no va a salir. Ahora es duda. Duda existencial de todos tipos. Mientras voy a poniendo sal, ¿eh? Mientras tengan dudas, le voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Queda muy bien también, como tiene leche, no es moscada. Tenemos no es moscada acá. A ver, esta. Ahí se tiene que haber no es moscada. Esta. Pero mirá, la duda. ¿Puedo mover la piquita? Sí, por favor. Mirá, mirá, mirá. Mirá como enseguida la duda se fue yendo. No le ponga más que esto... Ahí está. Listo. Vamos a tener... Mirá, 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 mirá. ¿Eh? Mirá, se va a ir espesando. Es verdad. ¿Eh? Esto. Vamos a... Cuidado que esto salpica, ¿eh? Sí, ¿eh? Y puede ser... Cuando hierve hace burbujones y por ahí se salpica. Entonces, esto ya está. Lo podemos sacar. Mirá, mirá. Enseguida se hizo. ¿Eh? Una vez que rompa el borde, ya está. Y ahora vamos a sacarlo del fuego. Ahí está. Lo voy a... Lo vamos a sacar del fuego y le vamos a poner queso. Esto, lo que vos tengas de queso, chicos, ¿eh? Le pongo un poquito de queso. Para dar un poquito... Estos son los semiduros o duros para dar un poco más de sabor. Por eso, ojo, a principio no le puse mucha sal. Porque con queso, ¿sí? Se potencia mucho más la sal. Y le voy a poner uno que sea más chorreable, ¿sí? Una mozalera. ¿Está bien? Ahí está. Esto, obviamente, lo que vos tengas, ¿eh? Si no, sin queso también queda muy, muy bien. Vamos a mezclar. Tenemos un mezcrete acá. En caliente se va a ir mezclando. Mirá. ¿Ves que parecía desesperante recién? Y mirá cómo se... Y ya está, ¿eh? Mirá. Mirá cómo está esto, ¿eh? No, está espectacular. Le vamos a poner un poquitito más. Esto... Esto porque acá tenemos, ¿eh? Si ustedes... Poquito queso también va. Un poquitito nada más, porque después el resto lo vamos a poner arriba para decorar. Perfecto. Para avisar a la gente que le pusimos queso rallado. Miren lo que es esto. Quiero que vean, miren, miren lo que es esto. Vos sabés que con la polenta me pasa algo que no me pasa con... me pasa con muy pocas comidas. Es una comida que de pequeño odiaba. Sí. Odiaba. Cuando en mi casa había polenta decía, no, ¿por qué polenta? ¿Por qué polenta? Y de grande digo, hagamos polenta. ¿Sabés que me pasa exactamente lo mismo? Yo creo que este es un plato de chavador de edad. Sí, claro. O sea, un día sos joven, otro día amás la polenta. Sí, estoy jugando. Ahí está. Bueno, entonces, así voy, mirá. Así, ¿eh? Mirá lo sedoso que queda esto. Así. Así, directo arriba. Vamos al otro plato. Tuki. Mirá lo que es esto, chicos. Mirá, mirá lo sedoso que está. Mirá la consistencia de esa polenta. Cuando parecía 5 a 1 que iba a quedar muy líquida, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas la primera vez que hice que no me tenían fe? Que decía, acá la choca... Siempre te tenemos fe. Ahí está. No, pero bueno, había unos de... Había una Martita que tenía sus dudas. Pero bueno, le mandás un beso, porque al final acá estamos. Bueno, y mirá cómo quedó. Quiero que vean este estofado. Miren. Miren lo que es esto. Este color le da el tiempo de cocción. O sea, esto lleva mínimamente una hora y media, dos horas de cocción. Ya, como que mirá todo. Ahí le podés retirar la verdurita esa que tiene el pielín. Y entonces, ¿ves? El pielín, tú aquí lo pescas y salió. Entonces no hace falta ir a buscar... La ramita. Ahí está. Entonces, ahora vamos a servir. Mirá, mirá lo que es esto. Acá arriba. Y esto es mega, mega rendidor, ¿eh? Mirá. Mirá lo que es este color. Esto, ¿sabés qué quiero? Estos son los momentos que me gustaría que haga 12 grados bajo cero. Sí, hoy le pifía un poquito a la temperatura. Y vivir en Comodoro Rivadavia, polene. O en Ushuaia, pero bueno. O en Ushuaia, ¿viste? Los últimos días. Desayunar esto. Mirá lo que es. Mirá lo que es esto. Para arrancar. Yo confieso que... Voy a confesar. Voy a confesar. Ahora es el momento de confesión. Yo a la mañana también comí huevo revuelto. De huevo poche. De huevo poche, ¿verdad? Pero le agregué una cucharada de esto. Le agregué una cucharada de carne picada cocida, divino. Estaba delicioso, ¿eh? Bueno, chicos, háganlo, anímense. Esto con lo que hay... Teníamos tres ingredientes de carne picada. Teníamos cebolla, el puerro y el tomate. Nada más y sale así, ¿eh? Y así. Ponemos un poquito de decoración en la carrera. Mirá lo que es esto. En este momento nos están mirando de Ushuaia, de Comodoro, de Chubut, de Rawson. Hace frío. Hacete una polenta con boloniesa, te juro. Salís en ojotas y pantaloncito corto a hablar con las gaviotas. No hay ningún problema, ¿eh? Mirá lo que es. Mirá lo que es. El primero hay que prueba. Cuidado que está re caliente, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy con cuidado porque me quemo y no hablo más. ¿Cómo ven eso? ¡Ah! No, no, me quemé. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, hágalo. Es más, me voy a guardar la cuchara porque la voy a seguir usando. Mirá ya. ¡Qué buen plato, Karen! Mirá lo que es esta polenta. ¡Me vuelvo a...